Oye, pum, 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 de mi corazón, ven, dime tú, no me digas tú, porque ya lo aguanto más, por ti me estoy muriendo Oye, pum, 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 de mi corazón, bajaré la luna por tu balcón, solo me dirás me vas, soy lo que llevas dentro Ay, que me derrito por caer, rodando la puesta abajo, ahora mismo de tu pie Ay, que me estoy muriendo poco a poco, mirarte y no tenerte, me está volviendo loco Oye, pum, 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 de mi corazón, ven, dime tú, no me digas tú, porque ya lo aguanto más, por ti me estoy muriendo Oye, pum, 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 de mi corazón, bajaré la luna por tu balcón, solo me dirás me vas, soy lo que llevas dentro Ay, tranquila, por ti me enterrarimihips Y gracias a todos los begrosos de la programación